Hoy hablamos aquí de un delito premeditado, sin palanca y a plena luz del día. En primer lugar, hablamos de un robo, de un saqueo, de un latrocinio y una estafa a los madrileños por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid. En segundo lugar, hablamos de un desacato, porque el Gobierno de la señora Ayuso desobedece y hace lo posible por no acatar las sentencias judiciales. Y en tercer lugar, hablamos de una total falta de escrúpulos, de sensibilidad y ética por parte de un Gobierno que abandonó a las familias afectadas. Tras 26 años de su Gobierno en Madrid, estamos a la cola de Europa en emancipación juvenil y a la cola en vivienda social. Tenemos solo 0,3 viviendas sociales por cada 100 habitantes, por debajo de la media española, por debajo de la media europea y años luz de países como Austria o como Holanda. Pero, a pesar de esa realidad, ustedes consideran que deshacerse de vivienda social era una buena idea. En el año 2013, el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, hoy en la cárcel, pensó que era una buena forma de obtener liquidez vender un paquete de casi 3.000 viviendas que son propiedad de los madrileños y las madrileñas. A partir de aquí, todo ha sido una cascada de despropósitos, tanto en la forma como en el fondo. A pesar de contar con medios públicos, el IBIMA gastó 200.000 euros en contratar una asesoría para vender, con sus inquilinos dentro, casi 3.000 viviendas sociales al fondo de Goldman Sachs. Una vez la sentencia judicial es firme, incluso el fondo buitra al que le vendieron las viviendas ha pedido a la Comunidad de Madrid que se haga cargo de ellas. Pero ustedes no quieren, ustedes se niegan. La orden judicial también obliga al Gobierno a publicar el fallo en el diario El País. Pero ustedes aseguran que no tienen dinero y, abro comillas, están estudiando la forma de obtener la financiación que permita la publicación, ya que no estaba contemplada esta contingencia. Es decir, ustedes no tienen dinero para publicar el fallo en un medio de comunicación, pero la contingencia de montarle un chiringuito unipersonal a Toni Cantó a 75.000 euros al mes sí que estaba contemplada, ¿no? Esa sí estaba contemplada. Pero, ¿por qué el Partido Popular tiene tanto interés en impedir que las viviendas vuelvan a ser propiedad del pueblo de Madrid? ¿Por qué quieren estirar el chicle todo lo que puedan e incluso llegar a incurrir en desacato? Porque su chapuza y su negligencia nos va a salir cara. No solo han abandonado y han sido insensibles con las familias, no solo han enajenado el patrimonio de los madrileños. Es que, además, lo han hecho mal. Y ahora Godmalchak nos pide una indemnización de 200 millones de euros por los problemas causados. Veamos los números de los grandes gestores del Partido Popular. Vendieron 2.935 viviendas sociales por debajo de su precio. Al fondo buitre, cada vivienda le salió por unos 68.000 euros y luego las puso a la venta por 180.000 euros. Suponiendo, hagamos un ejercicio, que las 1.214 viviendas que han sido vendidas lo hicieron a ese precio, el fondo habría ganado unos 218 millones de euros, a lo que también habría que sumarle los ingresos derivados de los inquilinos. Ahora, Goldman Sachs va a devolver 1.721 viviendas y exige a la Comunidad de Madrid una indemnización de 200 millones de euros. De ser así, gracias a su gran gestión, los madrileños acabaríamos perdiendo dinero y más de 1.000 viviendas, al mismo tiempo que el fondo de inversión ganaría más de 200 millones de euros. Un negocio redondo para el fondo, pero una estafa para Madrid.